¡Suscríbete al canal! Llega Lodeiro, jugada preparada, pica Monzón, la meta al segundo palo para el Catadíaz. ¡Gol! ¡De Boca! El Catadíaz de cabeza abre el cero en una tarde entretenida, en una tarde complicada para Boca de cabeza. El zurdazo de Monzón, el derechazo del Catadíaz. Boca uno, defensa y justicia cero, Daniel Díaz, el autor del gol. Se dio mania para frenar el ataque incisivo de defensa en la jugada anterior y ahora para aparecer. Descuidado, detrás de todo, sin marca, metiendo un cabezazo que no puede detener nadie. La pelota va bien esquinada junto al palo, a tal punto que pega en el palo y se mete. Fíjese, por detrás de todos el Catadíaz, perfectamente habilitado. Y el uno a cero para estampar la victoria. Por adentro Martínez, por afuera Lodeiro. Lodeiro jugando para Gago. Gago buscaba a Palacios, con todo se tiraba antes. Barbieri después perdía a Benítez. Buena recuperación de Perucci, el que ataca para Boca es Palacios. Es que espera en el área, el que espera es Osvaldo. ¡Gol! ¡Azol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Apareció Osvaldo con un cabezazo extraordinario. Le tiró toda la carrocería en Siga. Y ahora Boca estira la diferencia. Boca 2. Defensa y justicia cero. A los 43 del primer tiempo, Daniel Osvaldo, el autor del gol. Tremendo cabezazo, impresionante. Con una potencia digna de un disparo con la pierna. Dijimos que Boca por los costados, el centro perfecto a la cabeza de Osvaldo. Que viene apareado con Mateu. No tiene nada que hacer área, porque el cabezazo es, insisto, de una calidad suprema. Golazo. Es simple. Un desborde, un centro preciso y un cabezazo tremendo. LATERAL DE BONZÓN, SEÑORAS, SEÑORES, GANA BOCA, GANA BOCA, GANA BOCA, GANA BOCA, GANA BOCA. Gracias.